¿Cómo va a salir el blog cuando lo abres? Claro, cuando abro el blog es una locura ver un seguidor, va a decir esta persona, o sea, yo subo algo y esta persona lo ve, pero no arrancó por ahí yo arranqué viendo lo de Liniers y lo de Liniers me hacía muy bien espiritualmente, más allá de que me fundí comprando sus libros viajando por el mundo pero, fuera de broma él me hizo muy bien espiritualmente me influyó mucho y todos los que vinieron a través de él y me empezó a pasar algo muy raro que era que lo que veía de mí me hacía bien a mí entonces lo empecé a publicar en un blog y empecé a ver cómo se manejan por ejemplo, a ver cuando uno ve la vida de Liniers que está rodeado, yo se lo dije a él pero cuando uno ve, por ejemplo, la vida de Liniers que se va a donde va tiene amigos, o una casa donde dormir, o una amiga con quien comer y compartir cosas es como decir pucha, yo quiero eso o sea ¿qué hay que hacer para eso? ¿viste? a otra gente le pasa con el deporte o con la música es lo mismo yo vi un poco la vida de Liniers y dije quiero eso entonces el camino para hacer eso era ver qué estaba haciendo él que yo no estaba haciendo y claro, él hizo 8 mil millones de pingüinos y claro, yo no podía hacer un mueble subirlo al blog y esperar ¿viste? sentado a que te llamen todas las editoriales no va a pasar entonces me encontré publicando una tira por semana con mucho detalle mucho acrílico mucho tiempo y siempre algo que me hacía bien nunca hay un cuchillo con sangre ¿viste? entonces me hacía muy bien a mí se ve que le hizo muy bien a la gente y jamás fui a una editorial a buscar trabajo porque eso es otra cosa rara que me han llamado ¿viste? ni siquiera tuve huevos para presentarme a Ediciones de la Flor yo entraba a la página de Ediciones de la Flor y veía bueno, el gato ese estaba estaba el pingüino de Liniers Clemente y dije no puedo pedir trabajo acá es como ofrecer hielo una cubeta de hielo en el polo sur ¿viste? no voy a vender y bueno si querés yo me voy por las damas si querés hablamos después del libro no sé bueno, el libro llegó porque una chica periodista le hace una nota a Daniel Divinsky que es el editor el dueño de Ediciones de la Flor y le dice ¿no lo conocés a Edmund? me dice y le dice porque después escuché la conversación pucha ¿quién es? porque es la tercera vez que me lo nombran en la semana y se lo había visto en la revista Eñe después Monte nombró porque quería que le hagas el prólogo que después no lo hizo con ninguno y dije bueno, voy a llamar y se puso en contacto y me llegó ese mail justo la misma semana que yo dije bueno me voy a buscar un trabajo porque no tenía plata para tomarme un colectivo e irme desde Arroyo Seco que es donde estoy viviendo hacia Rosario que son 7 pesos o sea 30 colombianos por ahí más o menos no menos 3 colombianos 3 colombianos bueno no tenía ni siquiera para eso y lo que ganaba con el SIGER lo usaba para comprar libros y pinceles y siempre estaban de favor siempre todo el tiempo y siempre fue muy caótico todo o por ahí te invitamos a a la Liniers por ejemplo me mandaba a men me dice te invito a la inauguración del Macanudo 7 bueno, bueno que tengas mucha suerte no voy a poder ir porque no, tenía un peso partido por la mitad claro igual te lo felicitaba pero después fue muy raro todo lo que pasó después se abrieron puertas de bueno volviendo ese mes le digo a mi pareja a María Eugenia y le digo mirá no sé qué hacer porque no estaba buscando trabajo y y no estaba entrando no estaba entrando dinero y ella me dice bueno, buscate otra cosa y y fíjate seguí dibujando de a poquito qué sé yo menos y bueno y esa misma semana llevo un mail de Fierro un mail de Liniers un mail de Ediciones de La Flor y dije bueno, vamos a seguir tampoco vi plata pero seguí con con Escarbadientes como andadientes así remando el barquito siempre bueno y ahora estoy hasta acá ahora me quejo porque tengo mucho porque te dan mucho trabajo por hacer antes me quejaba porque no había nada siempre es así la gata flor hablemos un poco acerca de bueno de tus cómics específicamente te dedicas mucho la tira cómica eso te gusta mucho el formato breve es lo que es lo que hemos visto o lo que se ve bastante en tu blog sí, pero por una incapacidad ¿cuál es la incapacidad? es que no conozco muchos recursos recién ahora estoy viendo libros me estoy llenando la pieza la pieza no entra más un libro y viendo recursos de qué sé yo cuando dos personajes están hablando mientras están hablando no dibujar solamente la cara pueden estar haciendo otra cosa no completar toda una página con la misma cara pero eso lo estoy aprendiendo recién ahora no es que yo soy un experto fue todo muy de culo pero no siempre que se hacen las tiras cómicas pues cosas de de es que fue o sea como llegas por ejemplo a esas tiras cómicas a esto es que eso no es una tira cómica eso es algo relacionado con por ejemplo con una carta me ha tocado porque como tengo 30 hace un tiempo atrás escribía las cartas con con lapicera y en la lapicera estaba tu estilo ahí y muchas veces si escribías bien le demostrabas a la otra persona que te gustaba o que no o por ahí había una mancha de perfume una mancha de sangre una mancha de lágrima lo que sea y antes se transmitía mucho más con una carta obviamente que el mail está buenísimo y me mandaron un video y me hablaba pero antes se transmitía otra cosa viste entonces ahí tiene que ver con que es uno mismo el que va en una carta escrita o no escrita y acá no se puede ver pero por ejemplo a ver esto esto que es un píxel sería el niño que abre el sobre y que se la queda mirando a la niña ahí pero bueno no se ve bueno gracias por venir sigamos ok pero ¿qué tipo de historias puedes contar? ¿cómo escoges las historias que vas a contar? sí el otro día Power Paola dijo acá que no no dijo acá lo dijo hoy en una charla que tuvimos tomando un cafecito que claro cuando uno está mucho tiempo con internet y en su casa dibujando solo después salís a hablar del público eso es un queso ¿viste? ¿qué es lo que me pasa a mí? lo que me pasaba cuando hacía esta tira era lo que sentía en la semana no me gustaba mucho trabajar en bocetos era directamente pintar un color de fondo y lo que salga ¿viste? lo que sí me manejo es por ejemplo a mí me gusta mucho dibujar muebles y quizás aparece un mueble un mueble aparece un par de cajones y ya ¿qué pasa cuando una persona abre un cajón antiguo? bueno se mueve todo por ahí suelo tener por ejemplo un elemento y a través de ese elemento completa una idea pero una idea en base a lo que me pasa anteriormente ¿alguien conoce acá Tangalanga el doctor Tangalanga? no bueno es un viejo de 93 años que no se muere más que vive en Argentina que solía solía no suele llamar desde hace 50 años a la gente y hacía bromas telefónica por ejemplo vos le pasás el teléfono a él para que llame a Enrique a Enrique que está por ahí entonces decís hola sí estoy hablando con Enrique y me dijeron que te gusta un poco hacer muñequitos de torta ¿viste? cualquier cosa y terminan puteándose los dos y es muy gracioso eso bueno lo que me pasaba era que al estar tan solo ahí en la pieza escuchaba mucho esas charlas y me terminé fluyendo de la puteada y hacerlo entrar y sentirse mal por ahí hay una historieta en el libro que termina que termina muy bizarro ¿viste? y eso tiene que ver por ejemplo con Tangalanga con el doctor Tangalanga el famoso si ponen en Youtube Tangalanga se van a acordar después si se ríen me lo van a agradecer pero tiene que ver un poco también con la con el sueño con las ganas de sentirse bien mucha gente por ahí se piensa que cuando haces por ejemplo hice una una ilustración que se llama Almohadas con corazón que dice qué lindo o sea me imaginan a mí tirado en el pasto acostado con el perro dibujando haciendo la tira ¿viste? y por ahí no o sea está muy bueno que lo piense está buenísimo pero en realidad tiene que ver porque hacía un par de días había fallecido mi perra que la amaba con toda el alma y fue como una dedicatoria a ella ¿viste? y después está la interpretación de la gente pero todo lo que hago es muy onírico por eso se complica un poco cuando alguien por ejemplo la gente de Orsay me pide un trabajo yo trato de de mantener lo que siento y no dibujar por ejemplo como la última revista Orsay dibujar solamente edificios que sean similar a los de Manhattan entonces por eso lo hice con formas redondeadas con ventanas raras con formas antropomórficas y bueno trato de mantener lo que siento a través del color y de la forma ¿viste? porque si no te sentís mal si tenés que hacer pedidos que no te gustan no tiene sentido dale dale algo bastante característico de tu trabajo lo comentaba al principio es la técnica pues si la técnica es sobre una hoja que tiene la textura de una tela son hojas fabriano italianas son muy buenas son muy caras y la pintura es pintura acrílica la trabajo muy aguada prácticamente no tiene relieve la pintura es como si fuese una imagen una fotocopia digamos pero también tardo mucho porque trabajo con capas como Photoshop entonces primero hago todo un fondo después pongo el personaje el mueble todo arriba entonces laburo muchísimo de más quizás pero me gusta el resultado y todavía no encuentro un atajo de decir bueno puedo contar más con menos bueno la última vez que me pasó eso de contar mucho más con menos fue cuando cuando falleció Caloy que es un dibujante que hizo Clemente en Argentina que es un monstruo y hacía en el 2007 falleció Fontana Rosa y dibujé esos dos personajes que es el perro Mendieta de Fontana Rosa y Clemente de Caloy en una nube y el perrito de Fontana Rosa le dice te estaba esperando con una lágrima y eso lo subí como homenaje a ellos dos más que nada que soy rosarino que cuando nació Fontana Rosa y en el día tuvo 16.000 compartidos en Facebook hasta salió en los diarios en la tele y eso fue contar mucho con nada porque era un lápiz muy rápido con un poquitito de acuarela así nomás para diferenciar el amarillo de Clemente y ahí aprendés y decís che ¿qué pasa acá? o sea ahora lo que sí es verdad es que a mí me hace muy bien pintar con acrílico no me interesa que hacer algo en lápiz y que después tenga 14.000 compartidos si lo que hago en lápiz no me hace bien no lo voy a hacer si no hubiese seguido con ese ritmo de lápiz que hice con para Fontana Rosa y para Caloy pero sigo haciendo acrílico porque es lo que me hace bien inclusive ahora me pidieron el segundo libro con Ediciones de la Flor como el segundo Mercí digamos y cuando Daniel me dice tenemos que ir empezando me lo dijo en la Feria de Lino Infantil me dice tenemos que ir empezando a elegir material para ser el segundo y yo le digo bueno algo hay y me dice no tenés nada digo no bueno bueno tranquilo hacerlo tranquilo así que estoy viste o sea no quiero hacer cualquier cosa tampoco podés esperar a la inspiración tenés que darle para adelante Hernán Cassiari que es el director de la revista Orsai no me va a esperar porque yo le digo che le tenés que entregar el 15 la administración le digo no lo que pasa que la inspiración no durás dos minutos pero trato de que en lo que edito ya sea estas clases de libro hacerlo con amor con ganas con tiempo con dedicación y que me haga bien a mí nada más después lo comparto obviamente que me haga bien a mí eso sería lo principal después el resto no me interesa por ejemplo aplicar bien una perspectiva o bien la anatomía humana y todo eso respeto a lo que hace por ejemplo en la Argentina hay un monstruo que todavía no explotó que se llama Ignacio Minaberri que dibuja un historieto que se llama Dora la publicó Liniers hace poco en su editorial y ahora está empezando a crecer en Francia pero va a ser una semilla en Francia que se va a convertir en un hombú acuérdense y él trabaja mucho con las perspectivas mucho con la perfección pero se ve que eso le hace bien a él entonces si le hace bien a él y eso se trata